Buen día y feliz año. En esta segunda parte de la jornada de hoy vamos a ver las cuestiones relacionadas con la seguridad social, las casi no novedades, hay pocas novedades, aunque hay alguna relevante, en relación con las cuestiones de seguridad social. Como consecuencia, el que no haya todavía novedades relevantes, salvo alguna, como decía, de la situación legislativa política en la que nos encontramos y en el momento de prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del año 2016, conforme al procedimiento recogido en el artículo 134.4 de la Constitución. Como seguro que ha comentado el profesor Beltrán de Heredia, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Eso, entre otras materias, lógicamente también afecta a las cuestiones de seguridad social, hasta que no haya nueva Ley de Presupuestos. Parece ser, como seguro que habéis seguido en la prensa, para primavera, si la situación no se complica aún más. Por tanto, partiendo de esa situación, voy a hacer referencia, en primer lugar, a la materia de seguridad social que se mantiene de la Ley 48.2015 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a esperas de una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esa es la primera cuestión que trataré. En segundo lugar, la segunda cuestión es que, al final, entra en vigor la modificación del permiso de paternidad, que pasa a ser de cuatro semanas. Esa novedad, que también veremos, tiene una escasa relevancia en el ámbito de las entidades locales catalanas, desde la perspectiva de la duración del permiso de paternidad, porque, como sabéis, la Ley catalana del año 2006 ya estableció una duración de cuatro semanas, que se aplicó a funcionarios, pero que también se aplicó al personal laboral, muchas veces a través de la negociación colectiva, porque la ley no era directamente aplicable al personal laboral. Pues ahora ya está recogido, lo veremos a todos los efectos, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Estatuto Básico del Empleado Público. En cambio, a nivel estatal, pues sí que tiene una gran relevancia, porque la duración era de 15 días, salvo alguna otra comunidad autónoma que también había hecho esa ampliación a cuatro semanas y, por tanto, sí que hay un cambio más sustancial que el que se da en nuestro caso. Pero veremos con detalle esta modificación. La tercera cuestión es que se han regulado, aunque no hay cambios, pero sí se han regulado alguna cuestión de forma expresa, vía Real Decreto Ley, el 3.2016, que veremos, que afecta al tema de las bases máximas de cotización y topes máximos de cotización y también se ven afectadas, como veremos, las bases mínimas de cotización, y vía Real Decreto 746 del año 2016, que se refiere a la revalorización de las pensiones del sistema de seguridad social y también del sistema de clases pasivas. Por tanto, hay dos normas que sí se han aprobado, vía Real Decreto Ley, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución, como una necesidad urgente y extraordinaria, y vía Real Decreto como desarrollo de la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2016. Otra cuestión que me gustaría señalar es cómo queda la cuestión de jubilación a partir del 1 de enero del año 2017 y algunas propuestas que hay de reforma en el tema de jubilación y también el tema de la probable, muy probable, regulación de la policía local como jubilación ordinaria anticipada, que parece ser que será para junio del año 2017, y los problemas que eso va a plantear y el modelo que se va a seguir. Y, por último, un último tema, y es que el 2017, a mi entender, va a ser un año de reformas en temas de seguridad social. No sé si en otros temas, en el ámbito laboral, pero sí va a haber reformas en materia social. En teoría, ya alguna de esas reformas aparecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2017, cuando se apruebe, y otras reformas se irán poniendo en marcha de forma paulatina. Aquí se plantea el tema de cómo buscar nuevas fuentes de ingresos, el tema de si se va a implantar un fondo de capitalización para la jubilación, para los casos de despido y también para los casos de jubilación de las personas. Aquí la idea es trasladar el modelo austriaco. Hay cierta obsesión por un partido político de trasladar el modelo austriaco del fondo de capitalización. Y, si se hace, aquí hay que tener muy presente que el sector público es uno de los más perjudicados, salvo que los sindicatos o quien negocie estas cuestiones en el sector público se dé cuenta que es necesario incidir expresamente en que no se discrimine al sector público cuando se ponga en marcha esta medida. Esos son los temas que iremos viendo a lo largo de la intervención. La primera cuestión, ¿qué temas se prorrogan de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2016? Esa ley, 48, 2015, 29 de octubre. Sigue prorrogado y, por tanto, se siguen aplicando los mismos tipos de cotización en el régimen general de la Seguridad Social. Sobre las bases de cotización que sí cambian, seguimos aplicando los mismos tipos. Estos tipos siguen siendo para contingencias comunes del 28,3%, el 23,60% parte empresarial, 4,7% la parte de los trabajadores. Contingencias, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplica lo mismo. La tarifa de primas que está en la disposición adicional cuarta de la Ley 42, 2006, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2007, y sigue siendo, lógicamente, a cargo exclusivo de la parte empresarial. Esto no hay ningún tipo de cambio, se prorroga automáticamente. Las horas extraordinarias, la forma de cotización la misma, los tipos de cotización también son los mismos. Las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, que son ciertamente muy poco habituales en la práctica, se mantiene el tipo de cotización del 14%, distribuido en un 12% y un 2% para la parte del trabajador. Y las que son habituales, cuando se puedan dar, siguen en el 28,3%, 23,6% parte empresarial, 4,7% parte del trabajador. Y sigue la misma forma de cotización en el ámbito del desempleo. No cambia la cotización en los casos en que hay esa cotización por desempleo, tampoco en el ámbito de la formación profesional. Por lo tanto, los tipos se mantienen igual que venían aplicándose en el año 2016. Cada año siempre hago referencia a los tipos o los porcentajes que se aplican en las bases de cotización, porque pensamos que es algo que no pueda cambiar y sí que puede cambiar. Es una cuestión que puede variar anualmente. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social nos dice que estos tipos se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No han cambiado, salvo la protección por desempleo, la cotización por desempleo y, en algún momento, la cotización por formación profesional, no han cambiado desde hace mucho tiempo, pero pueden cambiar. Por eso siempre hay que tener presente que es una cuestión anual, aunque no cambie. Y una de las propuestas que se ha hecho en esta etapa de reformas que se van a desarrollar durante el 2019 es incrementar toda la cotización a la Seguridad Social, contingencias comunes y desempleo y formación profesional en un 2%. Con lo cual, esos tipos podrían variar. No sé si esa propuesta llegará a buen término, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pero se ha hecho esa propuesta de incrementar los tipos, al menos de contingencias comunes en un 2% para conseguir más recursos con los que pagar o hacer frente a la situación de déficit en la que se encuentra actualmente el sistema de Seguridad Social en el país. Por lo tanto, no sé si cambiarán, pero es algo que cambia anualmente. También, dado que se prorroga, se mantiene esa cláusula que ya llevamos años en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, según la cual los empleados públicos encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, a quienes hubiera sido de aplicación el ya muy conocido y bastante denostado Real Decreto Ley 8.2010, será la coincidente con la vida en el mes de diciembre del año 2010, salvo que, lógicamente, sus retribuciones fueran superiores, en cuyo caso la base máxima será la correspondiente a la retribución que se esté efectivamente percibiendo. Pero se prorroga, por tanto, hasta que haya nueva Ley de Presupuestos y la cambio o no, esta cláusula que aparece ya desde el año 2010, como bien sabéis. Otra cuestión que sigue vigente es el aplazamiento de la aplicación de la disposición adicional 30 de la Ley 27.2011, que afecta a una cuestión totalmente distinta, que es la prestación, la pensión de viudedad. En esa disposición adicional 30 de la Ley 27.2011, 2 de agosto, se establecía que se iba a incrementar el importe de las pensiones de viudedad en el país para determinados colectivos, en concreto para aquellos viudos, viudas que fueran mayores de 65 años, que solo percibieran esa pensión pública a cargo del sistema de su asocial y que, además, sus ingresos fueran bajos. Es decir, en concreto no podía superar el límite de ingresos establecido para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. La idea era pasar del 52% de la base reguladora actualmente, la que sigue en vigor. En este caso, para este colectivo, pasar poco a poco, de forma progresiva, hasta el 60% de la base reguladora correspondiente. Se lleva aplazando la entrada en vigor de esta medida desde el 1 de enero del 2012, que es cuando debería haberse puesto en marcha. Cuando veamos luego el importe de las pensiones mínimas de la pensión de viudedad para el año 2017, seguro que nos parece que sería interesante que esta medida se ponga en marcha para que las personas viudas puedan tener unos ingresos más o menos razonables o mínimos con los que vivir. Pues se ha aplazado nuevamente la entrada en vigor. Y cuando haya nueva ley de presupuestos generales del Estado, me temo que se seguirá aplazando la entrada en vigor de esta medida. También, en la misma línea de aplazar la entrada en vigor, se ha aplazado la entrada en vigor de la disposición adicional 28 de la ley 27-2011, que se refiere a la posibilidad de computar, desde la perspectiva de las bases reguladoras, el servicio militar y la prestación social sustitutoria. Ya se computa como tiempo cotizado a efectos de acceder a la pensión de jubilación, como sabéis, pues la idea era seguir avanzando en el trato favorable a esas situaciones. De momento, esa modificación, que ya pasó el plazo en el año 2012, no va a entrar, al menos de momento, en vigor. Y, en segundo lugar, esas son lo que se prorroga. Luego veremos bases máximas y bases mínimas para el 2017. ¿Qué ocurre con el permiso de paternidad? El segundo tema que antes os adelantaba. Pues lo que ha ocurrido es que en la ley de presupuestos del año 2016 se dio una nueva redacción a la disposición final segunda de la ley 9-2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. Y, en esa nueva redacción, se estableció que la presente ley entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2017. Esa ley 9-2009, que ampliaba tanto para el sector público como para el sector privado la duración del permiso de paternidad, debería haber entrado en vigor el 1 de enero del año 2011. A partir de entonces, lo que se hizo es, en todas las leyes de presupuestos generales del Estado, ir aplazándose la entrada en vigor. Y, en la última, pues lo que se hizo fue modificar esa disposición adicional, diciendo que el 1 de enero de este año entraría en vigor. Cuando vi esa redacción, mi convencimiento era que seguro que aparecía otra prórroga y que no iba a entrar en vigor el 1 de enero del 2017. Pero las circunstancias políticas han dado lugar a que se aplique. Y, en consecuencia, a partir del 1 de enero del 2017, con carácter general, el permiso de paternidad tiene una duración de cuatro semanas, de 28 días naturales, ininterrumpidos. ¿Cómo se concreta esta entrada en vigor? Pues, entra, en primer lugar, respecto del personal laboral, entra en vigor la redacción que se recoge en el artículo 48.7, párrafo primero del Estatuto de los Trabajadores. Hasta el 1 de enero del 2017, ahí, donde pone ahora cuatro semanas ininterrumpidas, en la práctica, como esa redacción no estaba en vigor, eran 13 días. Pues, ahora entra en vigor esa nueva redacción y, en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, el permiso, la suspensión del contrato por paternidad, será de cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables, en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Y, lógicamente, este permiso es compatible con el disfrute compartido del permiso de maternidad. Esto supone que, si sumamos el permiso de nacimiento de hijo, el personal laboral o cualquier trabajador de una empresa privada, sujeto al Estatuto de los Trabajadores, va a tener los 28 días, las cuatro semanas, 28 días ininterrumpidos, días naturales, más los dos días del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores por permiso de nacimiento de hijo o los cuatro días en el caso de que se tenga que desplazar, con la definición de ese concepto de desplazamiento, que en la práctica puede ser más estricta o menos estricta. Y, en todo caso, esa duración la podemos mejorar a través de convenio colectivo y le podemos dar más días. Pero cambia lo que prevé hasta ahora o lo que prevé hasta ahora y durante mucho tiempo, desde el año 2007, el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, 28 más 2, 30 días naturales o 28 más 4, 32 días de permiso por paternidad. Y, si lo queremos mejorar, a través de convenio colectivo no hay ningún límite a esos efectos. ¿Qué ocurre en el caso del personal funcionario sujeto al EBEP? Artículo 49C. Entra en vigor la redacción que estaba prevista y, por tanto, el permiso por paternidad, por nacimiento, guarda con fines de adopción o acogimiento o adopción de un hijo tendrá una duración de cuatro semanas. Lo que cambia simplemente es la duración. No son los 15 días que recogía la redacción original del EBEP, sino que ahora serán cuatro semanas para todos los funcionarios sujetos al EBEP. Aquí os recuerdo el artículo 92 de la Ley de Bases del Régimen Local que lleva a la aplicación del EBEP también en el ámbito de las entidades locales. Por tanto, total 28 días para el caso del personal funcionario. Aquí, tanto en este caso como en el caso de estos otros trabajadores, también se ha adaptado la terminología a la regulación nueva que se da en el ámbito del Código Civil. Ahora se habla de nacimiento de hijo, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción. Es la adaptación de la terminología a una ley de finales del año 2015 que modificó las fórmulas de adopción, guardas con fines de adopción y acogimiento. Aquí es lo que dice la marca de la ley, pero ¿qué problemas están dando ya en relación con la entrada en vigor de esta medida? En primer lugar, el hecho causante. Si el nacimiento de hijo se produjo el día 31 de diciembre a las 12 menos 5 de la noche, se aplica el permiso de paternidad de los 13 días, de los 13 días más los dos, o aplicamos ya el de las cuatro semanas. Ahí lo que está haciendo el INSS es exigir que el nacimiento sea posterior a las 12 de la noche. Por tanto, tiene que ser las 12.01, las 12.05, las 12.10, para que se pueda reconocer el permiso de paternidad. Interpreta el hecho causante de la prestación el nacimiento, el momento del nacimiento. No sé si ahora en los hospitales habrá que ver si justo a las 11.59 y 20 segundos o a las 12.01 o pon un poco más, porque así consigo y es lógico. Pero el INSS, el criterio que aplica es el estricto. ¿Cuándo nació? A partir de ese momento. Aunque en ese momento no pasaría a percibir el permiso de paternidad, porque pasaría el permiso por nacimiento de hijo y luego pasaría al permiso de paternidad. En definitiva, tiene que haber nacido el hijo o hija justo después del nuevo año, de las campanadas del nuevo año. Lo está aplicando el INSS. ¿En base a qué? ¿Hay desarrollo reglamentario de esta novedad? No. El desarrollo reglamentario es el Real Decreto 295 del año 2009, que es el que regula con carácter general la paternidad. Es interpretación INSS. Otro tema que también está interpretando el INSS es que, seguro que recordáis, que en determinados casos la Ley 2.2008 ampliaba el permiso de paternidad, aunque tiene menos relevancia en el caso de Cataluña, pero ampliaba el permiso de paternidad a 20 días en determinados casos. Cuando se trataba de una familia numerosa o cuando se trataba de un hijo con discapacidad o una familia que, con el nacimiento de ese hijo, se convertía en familia numerosa a 20 días, pues ahora todos los casos, con independencia de la situación familiar, son de duración cuatro semanas. Por lo tanto, ha homogenizado la interpretación del INSS. Considera que esa Ley 2.2008 ya no es aplicable y, por tanto, siempre serán los 28 días. ¿Y qué ocurre desde la perspectiva de seguridad social? Que aquí sí que hay un efecto inmediato en todos los casos. Pues que el INSS ya no paga solo los 13 días del permiso de paternidad antiguo, sino ahora paga… Pues hay una nueva prestación o la prestación se amplía. Más que nueva sigue siendo la misma prestación, pero se amplía a las cuatro semanas. Por tanto, el INSS tendrá que abonar hasta el día 28 del permiso de paternidad en todos los casos. Por tanto, sí que es una buena noticia desde la perspectiva de que se ahorra el coste el ayuntamiento correspondiente en haberse ampliado no solo el permiso, sino también la prestación por paternidad correspondiente. Sigue siendo, en todo caso, un permiso voluntario. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es un permiso voluntario, no cambia a ser obligatorio. Por tanto, quizás yo lo he manifestado en alguna ocasión, creo que debería ser obligatorio el permiso de paternidad para fomentar un poco más la corresponsabilidad o para cambiar la idea de que los hijos es una cuestión de las madres. También, lógicamente, es una cuestión de los padres. Aunque es voluntario, veremos que los datos nos dicen que se pide bastante a menudo. Los veremos a continuación. Y sigue siendo un permiso que es claramente intransferible. Es intransferible. Es decir, no lo podemos transferir a la madre. No lo permitirá ley. Sigue la misma situación con la finalidad de evitar que se acumulen los dos y, entonces, sea siempre la madre la que haga el cuidado del hijo recién nacido o el hijo adoptado a estos efectos. Y destacar también el escaso interés por parte de la negociación colectiva. Sigue teniendo muy poco interés los convenios colectivos del personal laboral, los acuerdos de funcionarios sobre esta figura de este permiso. Se limitan, cuando lo hacen, a recuperar simplemente lo que recoge la ley. Reproducen lo que prevé la norma y ya está. Yo creo que la negociación colectiva podría, quizás, hacer algo más para darle al menos visibilidad a este permiso y, en su caso, fomentar la corresponsabilidad por parte de los padres, ampliando la duración de este permiso. Y también, en relación con el permiso de paternidad, justo dentro de dos meses se cumplen los diez años de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Y este permiso de paternidad fue uno de los elementos, digamos, la figura principal, probablemente, con los planes de igualdad de esa ley. Apareció mucho en la prensa que se implantaba ese permiso de paternidad, que suponía un gran avance. Casi a diez años vista se podría hacer o voy a hacer una especie de valoración de qué ha ocurrido con este permiso de paternidad. Ha sido un éxito. Desde una perspectiva cuantitativa, sí. Veremos ahora que más del 86% de las prestaciones de maternidad vienen acompañadas de un permiso de paternidad. Por tanto, sí que se solicita y, especialmente o más, porcentualmente en el sector público. Desde la perspectiva cualitativa, en cuanto a que el objetivo era fomentar la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado de los hijos, ¿ha conseguido su objetivo? Bueno, quizás sí, quizás no, quizás se podría hacer algo más. De hecho, la idea es seguir ampliando el permiso de paternidad con el tiempo, con el objetivo de equiparar los dos permisos y dejar de centrar, como decía antes, la maternidad exclusivamente en el caso de las mujeres, que eso plantea problemas de mantenimiento en el empleo, principalmente en el sector privado, como bien sabéis. Pero los datos de ese éxito. Si vemos, en el 2008 se reconocieron 279.000 prestaciones de paternidad. En el 2010, 275.000, un incremento del 0,9. En el 2011 bajan en un 2,5%, 269.000. Un 8%, un 8,8% de rebaja en el año 2012. Vuelven a bajar en el año 2013 y vuelven a bajar en el año 2014. Y en el año 2015 mejora el número a 239.836 prestaciones de paternidad, un 86,15% del total de las prestaciones de maternidad, aunque no siempre el permiso de paternidad tiene que ir acompañado del permiso de maternidad o al revés. Por lo tanto, sí que se puede decir que es un éxito, porque más del 86% de los casos se va a solicitar la prestación por paternidad. Aquí se ve claramente cómo se reduce el número de prestaciones por paternidad. Los motivos, seguramente, la crisis económica, la destrucción de empleo que ha producido esa crisis económica y también probablemente en el sector privado el hecho de que igual no pido el permiso de paternidad, no vaya a ser que la empresa considere que no soy el mejor trabajador posible y así mejor está más contento si no lo pido. Yo creo que también sigue siendo una figura que no se acaba de ver del todo, no está normalizada del todo en la práctica, sí que en la legislación. Y es bastante importante el dato de que todas las prestaciones de maternidad solo el 1,9% se comparten entre ambos progenitores. Es muy poco, un 1,9% el permiso de maternidad sigue siendo exclusivamente femenino. Con lo cual, aquí también la Ley Orgánica 3.2007 no consiguió o no ha conseguido uno de los objetivos que precisamente perseguía. En ese balance que os decía sobre el permiso de paternidad, ¿qué problemas ha planteado este permiso desde el año 2007? ¿Qué problemas? Y sobre todo en el sector público, ¿qué problemas han surgido? Es curioso que hay muy pocas sentencias, tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa como en la jurisdicción social, sobre el permiso de paternidad. Igual que no ha interesado mucho en el ámbito de la negociación colectiva, tampoco se han planteado muchas demandas en el caso judicial, en el ámbito judicial. Pero sí que hay algunos criterios que se han elaborado a lo largo de estos años. El primer criterio es que la negociación colectiva puede mejorar el contenido del permiso de paternidad, pero no puede reducirlo, la duración, lógicamente, ni tampoco puede condicionarlo. No puede añadir requisitos añadidos a los previstos en la norma. Por ejemplo, una sentencia reciente relativamente de Asturias de 26 de abril del año 2016. Aunque demos otra ventaja en el convenio colectivo, no podemos reducir la duración del permiso de paternidad. Y aquí añadir que la jurisdicción contencioso-administrativa no admite la mejora del permiso de paternidad en el caso de los funcionarios. Sigue considerando que eso no es admisible y que es ilegal. Por lo tanto, esta sentencia, como podéis comprender, se refiere al caso del personal laboral exclusivamente. Segundo criterio. El disfrute de este permiso no puede suponer ningún perjuicio para el trabajador. Así recoge expresamente el artículo 48.9 del Estatuto de los Trabajadores, aplicándose la prohibición de discriminación por responsabilidades familiares. Artículos 14 y también 39 de la Constitución y el artículo 44 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Por tanto, si no le reconocemos el permiso de paternidad, que no es lo que ocurre en la práctica, o bien le decimos que espere, hay algún caso de policías nacionales a los que le dicen, bueno, te lo voy a reconocer, pero espera a dentro de y lo pides después. Diferente criterio del que había propuesto el propio policía. En esos casos no solo estamos incumpliendo la ley, sino que también estamos discriminando a esa persona por responsabilidades familiares. Por lo tanto, estamos vulnerando el 14 de la Constitución, el 44 de la Ley Orgánica de Igualdad, y nos podría reclamar daños y perjuicios añadidos. Por tanto, no solo es un tema legal, sino desde la sentencia del Tribunal Constitucional 3.2007, también es un tema constitucional. Hay esa nueva categoría que se aplica en esta medida en concreto y en el resto de medidas de la conciliación de la vida laboral y familiar de discriminar por responsabilidades familiares. Se aplica al permiso de paternidad, pero también a la reducción de jornada por cuidado de hijos, a la excedencia por cuidado de familiares, al permiso de maternidad, a cualquier medida de conciliación de la vida laboral y familiar. Esta sentencia, por ejemplo, de Andalucía-Sevilla, de Sala de Sevilla, de 5 de octubre del 2010, lo dice muy claro. El disfrute del permiso de paternidad no puede implicar un trato desfavorable para el trabajador en lo relativo a sus condiciones de trabajo, incluida la retribución, en el sentido de acarrear la pérdida de derechos en antigüedad, en promoción, en el cómputo del derecho a vacaciones, o la pérdida de retribución, aumento salarial, acceso a un grado o nivel retributivo superior, obtención de una gratificación, etcétera, etcétera. Es decir, ningún tipo de perjuicio, de ninguna manera. Puede suponer el acceder, el estar disfrutando el permiso de paternidad. Tercer criterio, que es muy reciente y que ha dado lugar a bastantes sentencias en los últimos años, el tema de la maternidad surrogada. La gestación por surrogación da derecho al permiso de paternidad, da derecho al permiso de maternidad. Este tema se ha resuelto recientemente en una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre del año 2016. Han aparecido bastantes casos en la prensa y, como decía, hay bastantes sentencias de superiores de justicia que no planteaban un criterio uniforme. Había una posición en un sentido y otra posición en sentido contrario. Aquí los casos que se han dado es la pareja, principalmente, pareja homosexual que va a Estados Unidos o que va a la India como países principales, contrata a una mujer para que tenga el hijo y uno de ellos es el padre biológico o hombre solo que hace el mismo procedimiento. Recurre a la fórmula coloquial del vientre de alquiler. Esa fórmula en nuestro país, en otros países está aceptada sin problemas, en nuestro país no está regulada, no está aceptada, ese tema no se ha resuelto, no hay modificación legal al respecto, pero ya en los tribunales superiores de justicia la postura mayoritaria vinieron diciendo que había que proteger al menor, que el menor tendría que quedar en la misma situación que un adoptado, un hijo adoptivo o un nacimiento y, en consecuencia, que no podía darle menor trato. Y este es el criterio que finalmente ha asumido el Tribunal Supremo en esa sentencia de 25 de octubre del año 2016. Por lo tanto, eso supone que tanto en el caso del padre solo, padre biológico, que recurre a la maternidad subrogada como la pareja homosexual que recurre a la maternidad subrogada, se va a tener derecho al permiso de maternidad, al permiso de maternidad. Y si ha disfrutado del permiso de paternidad, se le descontará la duración de ese permiso de paternidad del permiso de maternidad. Y en el caso de la pareja, el otro miembro de la pareja puede solicitar el permiso de paternidad una vez cumpla los trámites de adopción. Por tanto, insisto, la fórmula de la maternidad subrogada da lugar a que el padre biológico pueda solicitar la prestación de maternidad que habrá que reconocerle como tal. Y la pareja, si no es un hombre solo, que es el otro caso que se ha planteado en los tribunales, puede solicitar su permiso de paternidad una vez tenga la adopción formalizada. Ese es el criterio que parece protector, que es la lógica de la sentencia, que se ha implantado finalmente en esa sentencia de octubre del 2016. Y se puede plantear otra situación, que no es la mayoritaria en los casos que os comentaba. Madre, pareja, heterosexual, que recurre a la maternidad subrogada, la madre puede acceder a la prestación de maternidad. Cuarto criterio judicial, que es el que más se ha planteado en el sector público. Al personal laboral, ¿qué le aplicamos? El Estatuto de los Trabajadores, el EBEP, el Estatuto de los Trabajadores y, además, el EBEP. Este tema está resuelto, ahí tenéis la sentencia, hace ya años, sentencia del Tribunal Supremo, 19 de mayo del año 2009. Y, además, con unos criterios relativamente claros. Pues lo que sorprende es que se siguen planteando sentencias, es decir, reclamaciones judiciales, reclamando la aplicación conjunta del EBEP y del Estatuto de los Trabajadores. A pesar de que es un criterio que se ha mantenido y que es muy claro, se siguen planteando sentencias, tanto a título individual, principalmente por policías, como por sindicatos. No sé si están esperando que alguien cambie el criterio y, al final, el Supremo rectifique. Pero es como cierta obsesión que sigue estando ahí. Reclamar la suma de todo. Si ahora se plantease, otra vez, que no dudaría mucho que no se vuelva a hacer, pues nada, sumaríamos las cuatro semanas, más las cuatro semanas, más el permiso de nacimiento de hijo y, nada, nos iríamos a los 58, más dos, 60 días de permiso de paternidad para el personal laboral. No creo que ganasen la sentencia. Los argumentos que utiliza el Tribunal Supremo en el 2009, es decir, es que la normativa aplicable al personal laboral en este tema es el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público se aplica exclusivamente a los funcionarios, se trata, además, de la misma necesidad de fondos, el nacimiento de un hijo en los dos casos, no hay diferencias y no podemos sumar los dos permisos. Además, añade que el artículo 51 del EBEP tiene una redacción muy confusa. Sabéis todos los problemas que ha planteado el 51 del EBEP, que ya ha puesto a redactarlo, pueden haberlo redactado mejor, pues en todo caso no convence el argumento de que el 51 podría dar lugar a otra interpretación. Por lo tanto, solo el Estatuto de los Trabajadores para todo el personal de todas las Administraciones Públicas del país. Y la última cuestión, con menos relevancia en el sector público, pero que también tiene alguna, y es que muchas veces se ha planteado si es necesario proteger tanto estas medidas de maternidad o de paternidad desde la perspectiva del despido. ¿Es necesario que, si se despide a una persona que ha acudido al permiso de paternidad, tenga que ser nulo automáticamente el despido? ¿O una persona que está disfrutando del permiso de paternidad lo despedimos? ¿Tiene que ser nulo ese despido? ¿O se reincorpora, esperamos, para que no se note tanto, y cuando se reincorpora y pasan dos meses del permiso de paternidad, lo despedimos para que así el resto de la plantilla aprenda que es mejor no pedir el permiso de paternidad? Pues, viendo la jurisprudencia, la doctrina judicial de estos años, yo he quedado convencida de que es mejor mantener la protección que tenemos, porque la tendencia que había, la mala tendencia o la mala práctica empresarial de no todas las empresas, pero sí de algunas, de, digamos, cesar, no renovar o despedir a una trabajadora en situación de maternidad, se está trasladando al ámbito del permiso de paternidad. Con lo cual, esa idea de la paternidad, mejor no la pidas porque te puedo despedir, yo creo que se ha trasladado, no ha cambiado la visión. Hay pocas sentencias, pero creo que queda muy claro. Por ejemplo, casos en que se despide al trabajador cuando se reincorpora, esperan a que se reincorpore, alegándose causas productivas que no se prueban, ni tampoco la empresa intenta aprobarlas. O causas disciplinarias e inmediatamente la empresa reconoce la improcedencia, que esas causas no existen. Sentencias de Madrid del 2010 y 2015. O los tribunales también han tenido que reiterar que la protección frente al despido, en el caso del permiso de paternidad, abarca no solo el momento en el que se está disfrutando del permiso de paternidad, sino también cuando se solicita y cuando se reincorpora tras el permiso de paternidad hasta los nueve meses. Y luego hay una sentencia, que no os he recogido aquí, pero que os puedo facilitar, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que va bastante, un poco más allá. Es el caso de un trabajador que está de baja médica por incapacidad temporal, ha tenido un hijo y el hijo está hospitalizado, le crea una situación de ansiedad al trabajador, solicita la baja médica de IT, pero mientras está en situación de IT, está en contacto vía correo electrónico con su empresa. Y va informando a su empresa de la situación y la evolución de su hijo y además de cuestiones laborales. Cuando se va a reincorporar, justo la empresa, ese mismo día, sin dejarle que entre, bueno, entra, pero no más, le presenta una carta de despido por causas subjetivas. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpreta que hay una situación de nulidad de ese despido, pero no puede aplicar el 55.5 del Estado de los Trabajadores ni el 53.4 del Estado de los Trabajadores, porque no había llegado a solicitar siquiera el permiso de paternidad, no le había dado tiempo. Pero el Tribunal dice aquí, ya se veía venir, que lo iba a pedir y la empresa, para evitarlo, lo despide. Y declara el despido nulo por veneración del artículo 14 de la Constitución por discriminación por responsabilidades familiares. Un poco, esta sentencia también sirve en la línea que os comentaba, esa lógica de que la maternidad igual no nos gusta en algunas empresas, se está trasladando al ámbito de la paternidad. Y también hay algunos ayuntamientos que están condenados, como sabéis, por no renovar contratos a trabajadoras embarazadas. Con lo cual, también es un tema que hay que reflexionar. En relación con la maternidad, simplemente, dentro de este marco de maternidad-paternidad, al margen de la cuestión de la prestación por maternidad subrogada, recordar este complemento, porque va a dar lugar, ya está dando lugar a reclamaciones judiciales y seguirá dando lugar a reclamaciones judiciales, y que ahora está recogido en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, que es aplicable a todo el sector público local, a todo el sector público en general, incluidas clases pasivas, porque también se ha incorporado en la regulación de clases pasivas, que es el complemento de pensión por aportación demográfica al sistema de seguridad social, a las mujeres, lo he puesto en rojo para que no haya dudas, a los padres no, de ahí que vaya a haber reclamaciones, ya las hay, ya que habrá el tema antes o después, en el Tribunal Constitucional, si es discriminatorio para los hombres, que hayan tenido hijos biológicos o adoptados, aunque lo adopten los dos, solo cuentan para la mujer, y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de seguridad social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Este complemento tiene el carácter de pensión pública contributiva, y esto es importante en cuanto a su protección y cuantía, y en cuanto es ese complemento, pues depende del número de hijos adoptados o naturales. Dos hijos, 5% adicional, solo para las mujeres. Tres hijos, 10% adicional para las mujeres. Y si son cuatro más hijos, 15% adicional de la pensión, una vez ya se ha calculado. Ya tenemos la pensión. Se puede superar, seguro que lo recordáis del año pasado, pero insisto, se puede superar a través de este mecanismo la pensión máxima del sistema de seguridad social. Con lo cual, esto lo hace todavía más interesante, principalmente en el sector público. Y a efectos de determinar el derecho al complemento y la cuantía, solo computan los hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión. Bastante evidente, ¿no? Salvo en el caso de la pensión de incapacidad permanente. Pero, por si acaso, la ley lo aclara. El problema que ya se planteó y que ha seguido planteando, si veremos cómo lo resuelven los tribunales, es cuando entró en vigor hechos causantes solo a partir del 1 de enero del 2016. Por tanto, quien cesó en el trabajo el 31 de diciembre del 2015 no se le aplicó el complemento. Ya se han presentado reclamaciones judiciales. Tiene que ser que la pensión se causó, la resolución, el día en que cesé de trabajar a partir del 1 de enero del 2016. La ley tampoco es que lo deje tan estricto. Interpretación que hace el INSS en la búsqueda del ahorro económico, evidente para el sistema de seguridad social, y que veremos qué dicen al final los tribunales a estos efectos. Como decía, es posible superar la pensión máxima. Aquí, no obstante, la pensión máxima, si ya tenemos derecho a la pensión máxima, jubilación, caso más habitual, ya tenemos derecho a la pensión máxima, ¿perdemos el complemento? No. Cobraremos el 50% del complemento por encima. Si es un 5, pues el 2,5%. Si es un 15, el 7,5%. Si no llegamos a la pensión máxima y, por tanto, ya hemos aplicado el complemento, pongamos dos hijos el 5%, pero queda una parte del complemento que no hemos aplicado, tenemos derecho por encima de la pensión máxima a la diferencia del porcentaje que queda pendiente. Si te hemos aplicado un 2% para llegar a pensión máxima y nos queda un 3%, pues tendremos derecho al 1,5% por encima de la pensión máxima. Con lo cual, sí que es una medida que tiene su sentido y que se va a aplicar. La razón de fondo de esta medida aparece en la exposición de motivos y en el documento que presentó el Gobierno del Partido Popular al respecto, es compensar a las mujeres de la situación de discriminación que se vive en el mercado de trabajo. Es decir, dado que cobramos menos, dado que promocionamos menos, dado que tenemos más contrato a tiempo parcial, pues al final, cuando nos jubilamos, si tenemos dos hijos o más, nos compensan de esta manera. Sinceramente, preferiría que nos pagaran lo mismo toda la vida, que pudiéramos escalar profesionalmente a todos los niveles, que no tuviéramos las trampas de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, que al final la jubilación nos compensen de esta manera, al margen del problema de posible discriminación que hay al respecto. Y luego, hay que tener en cuenta, hay que tener dos hijos. Uno no cuenta, uno no vale. Con lo cual, si alguien quiere animarse, se necesitan dos para que se pueda incrementar la pensión. Lo cual también es bastante injusto. O adoptar a otro a los efectos correspondientes. No se entiende tampoco. Y si es compensar la discriminación de las mujeres, evidente también en el sector público, no nos vamos a engañar, también tendría que ser para todas las mujeres, tengamos o no tengamos hijos. Pero, bueno, la idea es que haya más cotizantes en el sistema para salvar el sistema de su asocial, que así tampoco se va a poder salvar. Pero, en todo caso, la lógica de fondo es esa. Aparte que la idea de fondo de la mujer en cuanto a tener hijos o adoptar hijos queda un poco de otra época. Pero, bueno, esta medida ya está creando problemas judiciales. Veremos qué ocurre cuando empiecen las sentencias al respecto. Y se aplica a clases pasivas, es general, a todos los regímenes. Tercer ámbito que quería tratar. ¿Qué ocurre con esas nuevas normas que se han aprobado? Tenemos esas nuevas normas. Son, como os decía antes, dos. El Real Decreto Ley 3.2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Es un Real Decreto Ley, extraordinaria urgencia, artículo 86 de la Constitución. Y el Real Decreto 746.2016, 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de esfuerzo social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017. La fundamentación del Real Decreto Ley 3.2016, falta la ley de presupuestos, está prorrogada, se prorroga salvo en dos temas, que son los que se cambian, que son los artículos 9 y 10 de este Real Decreto Ley. Son los que afectan a materia social, a materia de seguridad social. El resto de preceptos se refieren a materia tributaria. ¿Qué es lo que cambia? Importante, las bases máximas, el tope máximo de cotización. La justificación para ese cambio, ahora veremos la cuantía, seguro que lo sabéis, el 3% de momento. La justificación es muy divertida porque dice al objeto de asegurar la viabilidad del sistema de seguridad social ante su situación de déficit y en aplicación del principio de solidaridad. Del artículo 2.1 de la Ley General de la Sua Social es necesario actualizar para el 2017 las cuantías del tope máximo de la base de cotización y bases máximas de cotización en cada uno de ellos, incrementándolas en un 3% respecto a las vigentes en el presente ejercicio. Todas estas circunstancias justifican la aplicación del artículo 86. Y luego dice, atendiendo a la proporcionalidad de la contribución al sistema de seguridad social, esta medida se justifica a sí mismo en función de la evolución de los salarios presentes y previstos. Yo esta última justificación sinceramente no la veo, porque precisamente lo que está pasando y está afectando a la situación de déficit del sistema de seguridad social es que los nuevos contratos, la media salarial es más baja. Con lo cual, no es que estén mejorando los contratos, sino que los contratos tienen una duración inferior o a tiempo parcial. Hacia poco decían en la prensa el 67% de los contratos eran de ese estilo y las medias de salario están bajando. Con lo cual, en sentido contrario. Asegurar la viabilidad del sistema de seguridad social a través del incremento de bases máximas también es muy difícil. Por mucho que se destope, que es lo que se está pidiendo por parte de los sindicatos, comisiones obreras y por parte del sindicato UGT, es destopar bases. Y, por tanto, si cobramos 5.000 euros, cotizar por 5.000 euros. Esto se ha venido hablando en los últimos años. Ahora, en los últimos años, se ha incrementado más la base máxima que el resto de las cuestiones de seguridad social. Se puede llegar a aplicar, yo lo veo realmente difícil, aunque se pretenda utilizar como base la idea de la solidaridad, los que más cobran, que más aporten al sistema de seguridad social. Lo que sí es posible es que la progresión se vaya incrementando y que ese 3% se vaya incrementando en los próximos años. Pero la razón es conseguir más ingresos para el sistema de seguridad social. Se incrementan en un 3%. ¿Dónde está esa justificación concretada? La medida, artículo 9 de este Real Decreto Ley 3.2016. Se dice las cuantías del tope máximo de la base de cotización en los regímenes en que lo tienen establecido y de las bases máximas de cotización aplicables en cada uno de esos regímenes se incrementarán a partir del 1 de enero del 2017 en un 3%. En principio se habló de un 8%. Al final se quedó en el 3% respecto a las vigentes en el año 2016. Eso implica que la base máxima en 2016 eran 3.642 euros. En el 2017 la base máxima de cotización y el tope máximo 3.751 euros con 20 céntimos. Esta es la nueva base máxima de cotización al sistema de seguridad social durante el 2017. Por lo tanto, se ha incrementado en un 3%. Podríamos pensar que la pensión máxima, como hay esa equiparación, equivalencia entre una y otra, se ha incrementado en un 3%. No se ha incrementado en un 3%. Se ha incrementado en un 0,25%. Luego veremos la cuantía, pero no se ha incrementado en lo proporcional, que ese es el problema. Si destopamos, luego la pensión máxima también debería estar destopada. Si he cotizado por 5.000, luego debería cobrar en proporción sobre los 5.000. Esto seguramente que no se va a hacer jamás. Y ese es el gran problema para no destopar las bases máximas de cotización. Pero yo creo que los incrementos se mantendrán y se cobrará menos, no se trasladará la pensión máxima. El artículo 10 de este Real Decreto Ley entra en la otra cuestión. Esto es lo que hemos hecho este año. ¿Qué se va a hacer en los siguientes? Y aquí lo que se hace, al principio la idea era otra, pero al final se recoge en la norma lo siguiente. Los incrementos futuros del tope máximo y de las bases máximas de cotización y del límite máximo para las pensiones que se realicen con posterioridad al establecido en este Real Decreto Ley se ajustarán a las recomendaciones efectuadas en tal sentido por la Comisión Parlamentaria Permanente de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Por lo tanto, se estará a lo que se establezca en esa comisión del Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo, que está ahora mismo en comparecencias de expertos, la ministra y otros, para ver qué recomendaciones se hacen, sobre todo en la búsqueda. Luego lo veré cuáles son los argumentos principales, la búsqueda de nuevos ingresos. Veremos qué ocurre, se ha dejado en el tiempo pendiente a las recomendaciones que se hagan en el Pacto de Toledo. Esas recomendaciones, la idea es que aparezcan para primavera, para mayo, ya se sepa cuáles son esas recomendaciones. Veremos qué es lo que se propone a esos efectos. Base máxima se incrementa, lo hemos visto, pero también se incrementa la base mínima de cotización a la asesoría social, porque está vinculada al salario mínimo interprofesional y se ha incrementado el salario mínimo interprofesional en un 8%. Por tanto, la base mínima pasa a ser ahora, en el 2017, aunque no es muy habitual en el sector público, pero pasa a ser de 825 euros con ese incremento del 8%. Eso también supone un incremento en la recaudación. Por tanto, hemos obtenido más recursos por la vía, por arriba, por las bases máximas y también por abajo, por las bases mínimas, porque aquellos que estén cotizando por base mínima, también los trabajadores autónomos, se les ha incrementado un 8% la base mínima por la que tienen que cotizar. Eso aporta nuevos ingresos al sistema de seguridad social, pero, como luego señalaré al final, no creo que sea la solución para el déficit que se va a mantener en el tiempo, al menos durante unos años, del sistema de pensiones. ¿Qué es lo que dice la otra norma? El Real Decreto 746-2016 es la que se refiere al tema de revalorización de pensiones. Y para justificar el que pueda existir esta norma en la situación en la que nos encontramos, en la exposición de motivos nos dice, en un escenario de prórroga presupuestaria, la revalorización anual de las pensiones solo podrá ser objeto de una norma reglamentaria cuando dicha revalorización tenga cobertura en virtud de la prórroga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este Real Decreto se basa en la prórroga de la Ley de Presupuestos del año pasado y en base al 134 de la Constitución, pero había que justificarlo técnicamente. Aquí lo que se hace es revalorizar las pensiones de todos los regímenes del sistema de seguridad social, incluido clases pasivas. En cuanto a las pensiones abonadas por el sistema de seguridad social en su modalidad contributiva, así como clases pasivas del Estado, experimentarán en 2017 un incremento del 0,25%. Ese incremento es el mismo desde enero del año 2014, por tanto, el 0,25% en los últimos cuatro años. El efecto, ahora veremos las pensiones mínimas, el efecto evidente en este año que ha llegado el IPC en diciembre al 1,5% es que los pensionistas pierden el 1,25%, han perdido ya el 1,25% de poder adquisitivo. Y la previsión para el 2000, no sé si optimista o no, para el 2017 del Gobierno es que el IPC se incrementará en un 0,2%, con lo cual siguen acumulando pérdida de poder adquisitivo los 9.600.000 pensionistas del sistema de seguridad social, que es un colectivo muy importante. Yo, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas es preocupante, si tenemos en cuenta que la pensión media del sistema de seguridad social, régimen general, son 800 euros. Si el incremento, veremos ahora, es de un euro al mes y, no sé, la luz está, apareció ayer en la prensa, en el precio más alto en los últimos tres años y el gas va a subir en los próximos tiempos, pues no sé yo, los pensionistas del país qué deberán hacer, cuando además, en el caso de Cataluña, un tercio estaban ayudando a sus familiares a final de mes y durante el mes para que pudieran ir adelante. Yo, sinceramente, si la situación no cambia, pues veo una población envejecida en este país, ya de por sí, con unas pensiones verdaderamente no demasiado elevadas. De hecho, el 70%, 70% de las pensiones actualmente vigentes están por debajo de los 1.000 euros, con lo cual no sé yo la tendencia que se va a poder hacer al respecto. El mismo porcentaje, 0,25%, el límite de percepción de pensión pública, lo que decía antes, la pensión máxima se incrementa en un 0,25%. Clases pasivas, los haberes reguladores de clases pasivas, incremento del 0,25% y PC, 1,5%, pérdida del 1,25%. Las pensiones especiales de guerra, de la guerra civil, lo mismo, 0,25%. Las pensiones mínimas del sistema de seguridad social, 0,25%. Las pensiones no contributivas, el 0,25% y las prestaciones familiares de la seguridad social, algunas, veremos, no todas, el 0,25%. Otras se quedan igual. Las pensiones del SOBI, hay más de 300.000 pensionistas SOBI todavía en el país, 0,25%. ¿Cómo queda la pensión máxima del sistema? Pues para el 2017 son 2.567 euros al mes. En 2016 eran, perdón, 2.567 en el 2016. En 2017, 2.573 euros con 70 céntimos al mes. 6 euros más al mes durante el año 2017 y las pagas extraordinarias. Pensiones SOBI, más de 300.000 personas, 5.713 euros al año. Digo yo que debe ser muy difícil, no lo digo, seguro. Es muy difícil vivir con esa cantidad. Las pensiones SOBI concurrente con pensiones de obviedad, que hay, como sabéis, 5.546 euros. Las pensiones no contributivas, que cobran medio millón de personas, 5.164 euros con 60 céntimos al año. Dividirlo por 14 pagas y la cantidad. Y el complemento que se paga a estos pensionistas no contributivos si alquilan una vivienda para poder vivir, 525 euros al año. Alquiler, verdaderamente imposible. Y las prestaciones familiares. Siempre, cada año, las pongo. Porque es un ejemplo de un poco la evolución que llevamos años en este sistema de estudio social. Lo que da el sistema, por tener un hijo menor de 18 años a cargo, son 291 euros al año. Esto lleva años y años así. No se ha actualizado siquiera el 0,25, pero no ahora, sino hace ya, por lo menos, no he calculado los años, pero bastantes años. El tener un tercer hijo, bueno, 1.000 euros, cantidad fija, sigue igual, no se ha actualizado. El tener un hijo con discapacidad igual o superior al 33%, 1.000 euros, una vez solo. Y si ya es un hijo mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%, 4.426 euros al año. Aquí sí que se ha aplicado el 0,25%. Y si el hijo es mayor de 18 años y tiene una discapacidad igual o superior al 75%, 6.640 euros al año de prestación familiar. Para un hijo con discapacidad el 75% y, además, requiere la ayuda de otra persona, normalmente sus familiares, para los actos esenciales de la vida. O sea, yo creo que, además, teniendo en cuenta cómo va el sistema de dependencia o cómo no va el sistema de dependencia, no sé cómo las familias que tienen personas a su cargo en estas condiciones pueden salir adelante con este tipo de ayudas. Yo creo que aquí la reflexión de alguien debería modificar esta situación. ¿Cómo han quedado las pensiones mínimas? Un poco en la lógica que os decía antes de cómo pueden los pensionistas avanzar. La pensión mínima de jubilación de alguien que tenga 65 años y cónyuge a cargo son 786 euros con 86 céntimos al mes. Con cónyuge a cargo, dos personas, 786 euros con 86 céntimos al mes. No hace mucho una persona que estaba cobrando una pensión mínima me decía que estaba preocupada porque ella al menos tenía piso donde vivir. Pero decía que los próximos pensionistas no van a poder tener ni siquiera piso. Con lo cual, si tienen que pagar, además, el alquiler con la pensión, ya ni siquiera van a poder comer. Es decir, es una situación preocupante. Pensiones mínimas de jubilación para menores de 65 años, 737 euros. Ha subido, no llega a los dos euros en el 2017. O la viudedad, la pensión de viudedad. Alguien que tenga cargas familiares, 737 euros con 50. Ha subido, no llega a los dos euros para el año 2017. Y la pensión mínima de incapacidad permanente, 786 euros mensuales frente a los 784 del 2016. Y la pensión de orfandad mínima, 194 euros con 80 céntimos mensuales. Y ha subido 50 céntimos respecto del año 2016. Un poco la reflexión que os hacía antes. Esperemos que cambie algo o habrá que buscar fuentes alternativas de recursos para llevar a cabo la vida una vez nos jubilemos. La última cuestión, el tema de la jubilación. Aquí varias cuestiones. En primer lugar, sigue la aplicación del régimen transitorio que entró en vigor en el año 2013. En relación con la jubilación ordinaria, en relación con la jubilación anticipada, lo veremos. No obstante, aquí hay quien ha propuesto en la patronal CEPIME el que se acorte o elimine este régimen transitorio. Eso supondría que la edad de 67 años no entre en vigor el 1 de enero del 2027, sino el 1 de enero del 2018, por ejemplo. Eso supone un cambio importante. Solo lo ha propuesto que conozca la patronal CEPIME. Igual no se elimina todo, pero se recorta en parte, pero es una propuesta que se ha puesto sobre la mesa ante la comisión del Pacto de Toledo. Otro elemento a tener en cuenta, con carácter general, el factor de sostenibilidad se aplica a partir del día 1 de enero del 2019. Por lo tanto, ya casi está aquí. Es decir, queda un año, el 2018, y el 2019 entra ese coeficiente reductor automático para todas las pensiones de jubilación del sistema. Ya queda menos. Es reductor seguro. Lo que no se sabe, y no lo sabe probablemente todavía ni el propio Gobierno, es cómo determinar en cuánto se va a reducir la pensión. Y es de aplicación automática. No se va a escapar nadie que pase a ser pensionista a partir del 1 de enero del 2019. Aquí dos cuestiones. Primero, es preocupante que nadie se esté planteando, con tanto cambio legislativo, y vamos a derogar y no derogar y cambiar, el que se cambie el factor de sostenibilidad. Yo preferiría que cambien antes el factor de sostenibilidad que la reforma laboral. El efecto va a ser tremendo, sobre todo para aquellos que nos jubilemos a partir del 2025-2030, que tampoco queda tanto. No se está hablando de esa modificación. Yo creo que es preocupante. Ese factor tiene su trascendencia. Y segundo, no hay manera de compensarlo, porque depende de la evolución de la esperanza de vida. Ya he hablado varias veces sobre este tema. La única manera de compensarlo, de que no se nos aplique, es que la población jubilada mayor de 67 años sufra una hecatombe o una epidemia, y la esperanza de vida empiece a decrecer. Cosa que nadie quiere, pero que me preocupa el que no se hable, ni siquiera en las comparecencias ante la Comisión del Pacto de Toledo, de que esto hay que revisarlo, como han hecho otros países o tienen otros modelos, como Alemania. Segunda cuestión que haré referencia es la preocupante, si el panorama no es que sea muy favorable para nuestra jubilación, la preocupante brecha de pensiones entre hombres y mujeres. La diferencia está en el 38%. Los hombres que se jubilan actualmente en el país cobran un 38% más que las mujeres. Si nos sirve de consuelo, ya lo he comentado alguna otra vez, en Alemania la diferencia es del 47%, pero un 38% cuando vamos a vivir más años y la pensión igual va a ir a menos, que va a ir, es un poco preocupante. La reforma de la pensión de jubilación de los policías locales y que va a la posible regulación de la compatibilidad total del trabajo con la pensión de jubilación. El problema del sector público. Aquí me voy a detener ahora. Seguro que visteis la noticia de la ministra de Empleo, hará mes y medio, un mes o un poco más, diciendo que iba a permitir en esta reforma futura que se estaba barajando la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación al 100% con el trabajo. Yo cuando la escuché por las noticias, luego busqué la noticia de prensa, lo primero que pensé es qué poco nos van a pagar como para que nos permitan compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación. Que alguien se plante que podamos cobrar, si cobráramos pensión máxima del sistema, 2.700 y además el 100% de nuestro trabajo y los ingresos al 100% sin ningún límite, aquí es que hay trampa. La trampa es que no voy a cobrar los 2.700, porque si no, además, la gente joven, yo no sé quién la va a contratar si seguimos todos jubilados y trabajando, aunque cada vez hay menos gente joven. Yo me asusté. Luego he buscado información para ver cómo se iba a desarrollar, no he encontrado absolutamente nada. De hecho, espero que se les haya olvidado y que no lo pongan. Pero lo que también es un poco sorprendente, lo comentaba al principio de la sesión con uno de vosotros, es lo raro que es que no se sabe exactamente qué se va a hacer con esta reforma del Pacto de Toledo. Sobre otros temas hay información y la he estado buscando en sindicatos, en otras. Aparte de las propuestas que han aparecido en prensa, no se sabe exactamente cómo va a ser el documento. Pero esperemos que no se llegue a la compatibilidad total, porque para mí supondría una reducción del importe de la pensión de jubilación. No se me ocurre otra cosa. Ahora sí existe la fórmula intermedia, la jubilación activa. Cobro, y se aplica en el sector público, cobro el 50% de la pensión, yo me jubilo, cobro el 50% de la pensión y sigo trabajando, cobrando lo que venía cobrando y en el mismo puesto de trabajo. Esta medida ha tenido éxito desde su entrada en vigor. Y el 85% son trabajadores autónomos y el resto, el 15%, trabajadores por cuenta ajena. ¿Por qué principalmente autónomos? Porque el autónomo lo que hace es, tiene su negocio, su actividad, la que sea, llega a los 65 años, porque tiene una larga trayectoria de cotización, pide la jubilación activa, cobra la mitad de la pensión, la que sea máxima o no, y sigue trabajando igual que el día anterior, en el mismo negocio, la misma actividad, las mismas horas y sigue con sus ingresos. ¿Esto se puede hacer en el sector público? Lo decía antes, sí. Incluido clases pasivas, el régimen general de la sociedad social en este tema se aplica también al sector público, pero hay un problema, y es que no podemos compatibilizar el empleo en el sector público. Por tanto, nos jubilamos en el ayuntamiento, pedimos la jubilación activa, pero tenemos que encontrar empleo en el sector privado o hacernos autónomos, pero no podemos hacer lo que sí puede hacer alguien del sector privado, que se jubila activamente y continúa en el mismo puesto de trabajo el día después. Con lo cual, y yo me preocupa que los sindicatos de la función pública no se den cuenta de los efectos que las reformas de jubilación están provocando en el sector público, me preocupa que si la pensión baja en los próximos años, el del sector privado diga nada, ningún problema, sigo en el mismo sitio y puedo cobrar la pensión y seguir trabajando, pero nosotros del sector público no. Nos jubilamos, pedimos la reducción y luego nos ponemos a buscar empleo con 67 años y competimos con los del sector privado. Este tema debería buscarse una solución para el sector público. A mí me preocupa mucho el que no se haya visto el efecto negativo, porque las consecuencias, si bajan tanto las pensiones, igual estamos acostumbrados a que luego no va a pasar nada y me preocupa. Vamos al periodo transitorio, para dejar un poco de tiempo al debate, a lo que queráis preguntar. Este año, ¿quién se puede jubilar? La edad de jubilación en ese periodo transitorio que está ahora en la disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social del 2015. Tanto funcionarios públicos como personal laboral. En el 2017, quien tenga 36 años y tres meses o más completos cotizados a la Seguridad Social se jubila con 65 años. Obligatoriamente, si es funcionario público, salvo que quiera y pueda continuar, y voluntariamente, si quiere, personal laboral. Y si tiene menos, 65 años y cinco meses. Tendrá que esperar hasta los 65 años y cinco meses. El EBEP sigue hablando, no se entiende, bueno, falta de técnica legislativa, de 65 años. No, son 65, son 65 o 65 y cinco meses si el funcionario tiene 36 años, pero no tiene 36 años y tres meses. Por lo tanto, esta es la edad para este año. Se va avanzando poco a poco hasta, si no cambia a propuesta de Cepime, como decía al principio, hasta el 1 de enero del 2027, en el que quien tenga 38 años y seis meses o más completos cotizados a la Seguridad Social se podrá jubilar con 65 años o se jubilará con 65 años y quien tenga menos, 67 años. Hay alguna propuesta, ya lo he comentado en otras ocasiones, se sigue manteniendo la misma lógica, de ir un poquito más allá, hasta los 69, pero de momento no se ha trasladado al papel. Es decir, en 67 avanzar en cuanto que la justificación es que se vive más años y se cobra más años la pensión de jubilación. Si dices, de bueno se convierte en malo. Esta justificación tiene su origen en la propia política de la Unión Europea, no es culpa interna. Segundo régimen transitorio 2017, la disposición transitoria octava de la Ley General de la Seguridad Social. Si nos jubilamos este año, ¿qué base reguladora es la de cálculo? En 2017 se coge la suma de las bases de cotización contingencias comunes últimos 240 meses dividido entre 280. Son los últimos 20 años, desde el mes anterior a la fecha de 20 años. Por tanto, plazo 20 años. Y se va incrementando año a año hasta llegar al 1 de enero del 2022, en el que serán los últimos 25 años cotizados a la Seguridad Social. Aquí, tener en cuenta no obstante que si hay alguna laguna que no es muy habitual en el sector público, pero si hubiera alguna laguna de cotización, en ese caso las lagunas no siempre se cubren al 100%, con lo cual, a partir de la laguna 49 se cubre con el 50%, como consecuencia de la reforma laboral del año 2012. Aquí se sigue hablando, pero no sé si lo pondrán en práctica al final o no, en ampliar. Cada cierto tiempo se habla de ello. Utilizar toda la vida laboral como base de cálculo o los 40 últimos años cotizados a la Seguridad Social. Con lo cual, baja lógicamente la pensión de jubilación, evidentemente. Veremos qué ocurre. Y el tercer y último periodo transitorio, el referido al porcentaje que vamos a aplicar a la base reguladora. Una vez ya tenemos sobre 20 años, que sería el año 2017, ¿qué porcentaje le aplicamos? Aquí todavía estamos en el primer tramo hasta el 2019 del periodo transitorio y se aplica por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, a partir del año 2016, de cotización el 0,21% y, por los 83 meses siguientes, el 0,19%. Y luego va cambiando hasta que entre en vigor el régimen nuevo, el 1 de enero del 2027, que es un sistema, si lo vemos, de cálculo por meses y va variando el porcentaje, que lo que persigue en el fondo es que, para poder cobrar el 100%, en lugar de 35 años, serán 37 años a partir del 1 de enero del 2027. Es decir, hay trampa o hay un objetivo de fondo, no complicar más el cálculo de por sí de la pensión de jubilación. Aquí también se viene hablando de pasar a 40 años para los más jóvenes. En el tema de jubilación anticipada, también, 2017, cambia la edad. En el caso de la jubilación anticipada, por causa no impotable a la libre voluntad del trabajador, que solo sería aplicable al caso del personal laboral, que se ha hecho en los ayuntamientos, tenemos que despedir a personal laboral y colocamos, si ha admitido por el Tribunal Supremo, como criterio preferente la edad. Los más mayores, como se van a jubilar pronto, pues los colocamos los primeros en ese expediente de regulación de empleo, en ese despido colectivo. Pues, en este caso, la edad para el 2017 son los 61 años, si tiene 36 años y tres meses o más cotizados a la sociedad social. Y si tiene entre 33 años, que es el mínimo para la jubilación anticipada involuntaria, y los 36 años y tres meses, pues la edad de referencia para la jubilación son 61 años y cinco meses. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, que es aplicable tanto al personal funcionario de los ayuntamientos como al personal laboral. En este caso, sí, el anterior no, no podemos despedir a un funcionario. En este caso, dos años antes, se exige 35 años cotizados y la edad para el 2017 será de 63 años para aquellos que tengan entre 36 años y tres meses o más cotizados a la seguridad social. Y de 63 años y cinco meses podrán jubilarse voluntariamente quien tenga entre 35 años, que es el mínimo, y 36 años y tres meses cotizados a la seguridad social. En los dos casos, seguro que lo recordáis, simplemente lo comento, se aplican coeficientes reductores que no se recuperan y que son más gravosos en el caso de la jubilación anticipada voluntaria. No obstante, acercándonos a la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, pues igual habría que calcular la jubilación anticipada voluntaria, si nos sirve a cuenta o no, al menos durante el 2018. Jubilación parcial, que cada vez es menos habitual, como consecuencia de las últimas reformas, que la han dejado morir. No la han eliminado, pero se está dejando morir. Cambia también la edad. Para el 2017, 61 años y cinco meses, y tiene 34 años y tres meses o más cotizados, y 61 años y diez meses para el caso en el que al menos tienes 33 años cotizados, que es el mínimo que exige la ley para poder pasar a la jubilación parcial. Es una figura casi a extinguir en la práctica, cada vez menos, y ahora hay bastante problemática judicial en relación con los acuerdos de jubilación parcial que permitían aplicar el régimen antiguo. Las diferencias por género. Simplemente un minuto. Es preocupante esa diferencia que también se da en el sector público. No pensemos que solo en el sector privado. Las pensiones también son más bajas de las mujeres en el sector público. La jubilación media para los hombres en el 2013, 1.145 euros, mujeres 693. No es tan grave en el caso del sector público, pero existe esa diferencia. ¿A qué se debe esto? A menos años cotizados a la seguridad social, a las trampas en materia de seguridad social de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Una reducción de jornada a partir del segundo año, acabado el segundo año, reduce la base reguladora de la pensión de jubilación, contratación a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Es un problema que se va a agravar con las reformas que se aplicarán progresivamente y el factor de sostenibilidad en el futuro. Por lo tanto, es un tema a tener en cuenta. Y, por último, en la cuestión de los policías locales. La previsión, como seguro que habéis seguido en la prensa, es la regulación mediante real decreto para junio del 2017. Base legal. ¿Por qué es solo un real decreto? Porque ya hay una base legal que lo permite, que es el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, que se refiere a cualquier colectivo que desarrolle una actividad peligrosa, una actividad de riesgo, una actividad penosa, previo estudio, objetivo, que se demuestre que es así efectivamente, que esa actividad es peligrosa para la salud, para la vida de esa persona, se permite jubilarse con todos los derechos antes de la edad prevista con carácter general. Ese estudio ya se realizó y ahora lo que falta es el Real Decreto de Desarrollo sobre la base del 206. La edad de referencia, 60 años. Uno de los problemas es qué ocurre si van a poder pasar a la reserva con 55 años los policías locales y dónde los colocamos si somos una entidad municipal pequeña, una entidad local pequeña, dónde encontramos puestos. En el caso de los bomberos, ha pasado a la situación de segunda actividad, pasan a actividades de control, de mantenimiento, de logística, con los bomberos. Pero en el caso de un ayuntamiento pequeño con una policía local limitada y puestos limitados, donde encontramos un gran problema evidente que no creo que solucione la norma, sino será la práctica a ver cómo se puede llevar a término. Es jubilación ordinaria, por tanto, no se aplica a coeficiente reductor, genial. El tiempo que le falta para llegar a los 65 años o más, porque puede ser que hubiera tenido que esperar cinco meses más o seis meses más para jubilarse, se considera como cotizado a la seguridad social. Por tanto, son todo aventajas, salvo cotización adicional. Lógicamente, el sistema de suda social, igual que no ha hecho ni con los bomberos, que es el otro caso regulado, que ahora veremos cómo se reguló y que seguramente se va a seguir el mismo modelo como era el China, se basa en que yo cotizo más y me jubilo más. Antes tengo que cotizar más. Lo que no va a hacer el sistema de suda social es asumir el coste de los 70.000, no tantos, pero en el futuro policías que puedan jubilarse progresivamente, que además es una población ciertamente un poco envejecida, lo conocéis de primera mano, el sistema de suda social, porque se considera que debe ser así. Por tanto, cotización adicional. El segundo problema, el sobrecoste de cotización que supondrá para las entidades locales más pequeñas. El acuerdo de diciembre pasado entre la Federación de Municipios y el Ministerio de Empleo habla de un 10% de cotización adicional, que se va a repartir entre el 8,6% para los ayuntamientos y un 1,4% de cotización adicional para el policía o la policía local que quiera acceder a esta medida de forma progresiva. Lo que no se ha regulado ni se ha visto es que va a ocurrir con aquellos que no han cotizado adicionalmente. Exactamente. Ahí, pues, el sobrecoste irá a cargo de los ayuntamientos, lógicamente. Igual, se establece una participación por parte del afectado en módico precio, como se ha hecho en otros casos. Pero el sobrecoste para los ayuntamientos es evidente con esta medida. Pero es una medida que los propios ayuntamientos, la Federación de Municipios, lleva muchos años reclamando y luchando por ella. Por tanto, me imagino que está todo consensuado y todo pensado. En definitiva, es un coste económico, aparte del tema de búsqueda de empleos alternativos para el colectivo de policía local. He visto datos distintos. Seguro que vosotros tenéis datos más objetivos. Pero hay quien dice que afectaría aproximadamente este sistema a 70.000. También he visto quien dice que son 90.000 policías locales, en el tiempo, no de forma inmediata, de los cuales, según ese dato que encontré, 3.200 tienen más en estos momentos de 60 años y 4.000 tienen entre 55 y 60. Lógicamente, si se pusiera que se va a poner en marcha en junio, no se van a poder jubilar todos los que tengan 60 años ya. Se establece un régimen transitorio, si no sería un desastre. Lo mismo que se hizo con los bomberos. Ahora veremos. Yo creo que el mejor ejemplo es ver cómo se ha hecho con los bomberos, que es lo mismo que se ha hecho con los Echainas. Se ha copiado un Real Decreto y el otro. Por tanto, es el mismo modelo. El caso de los bomberos está en el Real Decreto 383 del año 2008, 14 de marzo. ¿Qué se hace? La edad ordinaria de 65 años, que ahora sería 65 años o más, en función de la situación personal del policía en concreto. En ese año, en ese momento, eran solo 65. Se reduce la edad de esa persona en concreto en un periodo equivalente al que resulta de aplicar a los años completos efectivamente trabajados como policía el coeficiente adductor del 0,20. Solo se va a computar el tiempo que ha trabajado como policía. Lógicamente, si antes se dedicaba a otra cosa, no se cuenta. El tiempo que ha trabajado como policía, por cada año le aplicamos el 0,20. Y eso nos da un número de años. Pero claro, puede ser que esta persona lleve 38 años ejerciendo como policía. Para evitar que se pudiera jubilar con 50, lo que dice la norma es que, en todo caso, el límite es que no se puede acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a los 60 años. Puede ser 60 años o 61 o 62, en función de los años que haya trabajado como policía y multiplicados por el 0,20. O, en el mejor de los casos, 59 años, cuando acredite 35 o más años de cotización efectiva como policía local. Por tanto, antes de los 59, imposible que se puedan jubilar, si se sigue el mismo modelo, que me imagino que sí. Y no se cuentan las pagas extras. Es años reales. Tampoco para evitar que al final… Computo del tiempo trabajado. El trabajo como policía, ¿cómo lo computamos? Aquí, en el caso de los bomberos, se utiliza como tiempo efectivamente trabajado. Se descuentan todas las faltas al trabajo de esa persona, salvo algunas. No se descuentan las ITs, lógicamente, tampoco la maternidad, ni la paternidad, ni riesgo durante el embarazo, ni riesgo durante la estancia natural, ni tampoco aquella que se haya autorizado con derecho a retribución. Por tanto, habrá que rebuscar en los archivos para ver si a ese policía local se le añade alguna… se le descuenta del tiempo trabajado algún momento a efectos del cálculo posterior de tales. Se computa… el tiempo en que se reduce la edad de jubilación se computa como cotizado. Lo decía antes, todos son ventajas. Se computa como cotizado el exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. Por lo tanto, se le cuenta para el porcentaje de la pensión, es decir, como si hubiera estado hasta la edad de los 65 o 65 años o más. Y en cuanto a los efectos, tanto la reducción de la edad, como el cómputo o efectos de cotización, serán de aplicación a los bomberos, policías, que hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produce el hecho causante. Tiene que estar de alta en el momento en el que solicita la pensión de jubilación. Pero, además, se les guarda esa situación si resulta que están hasta la edad en que podrían acceder a la pensión de jubilación, pero luego se dedican a otra cosa y no se jubilan. Pues, cuando se ejecuilen, si un año más trabajan de lo que sea, pues se les guarda el régimen antiguo, el favorable, con todos los derechos. O sea, que mejor, yo me apunto, mejor, imposible. Igual que los bomberos, lo piden también los muesos de escuadra y seguirán pidiéndolo, lógicamente. Y la última ya cuestión, que estoy justo en el tiempo, aplicación gradual. Lo que decía, si ahora de golpe todos los que tengáis con 60 años, os piden, o 59, os piden la jubilación, pues entonces sería un problema. ¿Qué se hizo con los bomberos en el 2008? Se dijo que en el 2008 el acceso al derecho a la pensión de jubilación quedaría limitado a quienes hayan cumplido, hubieran cumplido en ese momento, 63 años. No 60, 63. Límite que el año siguiente se rebajaba a 61 y el año 2010 ya eran 60. Pero el primer año se limitó el acceso. Y luego es importante el siguiente párrafo. Dice, no obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando por aplicación de lo previsto en el Real Decreto pudiera llegar a causar derecho a la pensión de jubilación un número de bomberos que sobrepasara el 10 % de la plantilla, el acceso al derecho a la pensión se irá posponiendo en el tiempo mínimo indispensable para la renovación de la plantilla. Por lo tanto, no se podía superar el 10 %. Si todos ya están en la edad para jubilarse, no se podrían jubilar todos. Se podría establecer el límite del 10 % fijando un criterio objetivo en quién le toca y quién no le toca. El que os decía, la Echaina es la misma lógica, lo tenéis también en la documentación, sigue el mismo modelo y es muy probable que el de policías locales siga el mismo modelo cuando se apruebe, si se aprueba seguramente en junio de este año. Nada más, estoy justo sobre el tiempo.